No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levanté a como de lugar Hola a todos, bienvenidos a este bonito directo ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Kake? Bienvenido Este, vamos a darle el directito del día de hoy A la música Un De Cardiaca V ¿Cómo estás Kake? Salvaje ha aparecido Bienvenido bro De Cardiaca V Dice ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? Me acabo de hacer popó A un King 6 de 6 Ahorita como no Se me olvidó hacer mis misiones Me acabo de hacer popó a un King 6 de 6 Miren, miren, vean Vean, vean 6 de 6 estaba, eh Con Van de Cuarto Con Kyo No manches Se murió bien feo Le dice 900 de daño Imagínate Total Ah, no Hice las 4 eliminaciones con él Hice de puro daño infligido 700 mil Nada más con el puro King No manches Yo cuando vi como le estaban matando De Cardiaca V Dice Que pedo, que pedo No me deja volver a suscribirme Con PrimeXD Ah, caray Era botcito, eh ¿Cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy, papus? Allá debo de ir, creo Este, hoy Acá tengo una misión nueva Bricklar Vamos a ir contra este mini jefe Pues contra este también Ah, no Tenía ganas de irme Tras este compadre Tras el maestro espadachín Pero Vamos a salvar unos cuantos marines Acá Que están en esta zona Por ejemplo acá Vamos a salvar a estos marines Este ¿Qué día se te acabó, Cardia? ¿Qué día se te acabó, Cardia? Gracias por estar aquí, amigos Voy a meter la llamada Por si se quieren meter a... De Cardiaca V Dice No sé, no me llegó la notificación Pero ya no tengo emblema Ah, caray ¡Fuele, chavos! Uy, sniper Acuérdate que estás en heroica ¿Atrás? De Cardiaca V Dice Yo no quiero anuncios ¿Dónde está mi opción De resuscribirme? Una pregunta Hola, beso Buen sniperazo De Cardiaca V Dice Que pésimo servicio Y el streamer Que no me pela Cero estrellos Ok Alguien que tome esto Dica que KV Dice Pensé que Amber No había llegado No sé No, creo que todavía no llega Amber No, la verdad Ah, no, pues hoy descansa Después de todo este tiempo Al fin lo comprendo La diferencia entre vivir o morir Es la esperanza Buenos muchachones Me los llevo Unos lentitos De Cardiaca V Dice Pinche anuncio XD Ja 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 De KKV Dice Zoquete que te acaba de decir Cardia Aquí estoy, vamos Un beast boy Una beast Salvaje ha aparecido ¿Cómo estás? Bueno Pero qué raro, ¿no? De la De que no te deje De hacer la resuf Muy, muy, muy raro La verdad De Cardiaca V Dice Ya reinicé Twitch Y sigo sin poder Que día se te renueva Menos que De todas maneras Cuando se te renueva A ver, ahorita Que den las 12 Chance ya te deja Cardia ¿Cómo estás, beast? ¿Cómo te va, bro? Perdónen la hora Por iniciar Es que acabo Voy llegando Igual del trabajo Y A ver si me tocó Salir bastante Tardecito De Cardiaca V Dice Es que en teoría Se me acababa Se me acababa ayer Ah, en teoría Se te acabó No, pues aún así Ya debería de estar funcionando De Cardiaca V Dice Porque me suscribí el 9 No, sí, ya te debe Debe haber renovado Sí, ahorita Ya te debe haber renovado Bien Qué raro Luego se le desaloca Bien, gacho Voy por ahí De Cardiaca V Dice Ptm voy a tener que ir Por la tarjeta LV A la sala Yo creo que Sí Se murió de uno Tengo eliminado Ve por la circulación Creí que llegaba Creí que llegaba Ninatella Salvaje ha aparecido Bienvenida Bienvenido Bienvenido Bienvenida Si Murió de una sniper Ase compadre Lol Otro igualito Y los otros niños Este fue el objetivo Acabemos con el resto Ah ¿El resto? ¿Por qué no me deja No me deja Impulsarme ¿Por qué no me deja Impulsarme? Hola Dance ¿Cómo estás? ¿No me deja impulsarme? Ahora por dónde es Por ahí ya tengo que ir Bueno Lo mato Y Un Dance Salvaje ha aparecido Ya Muerto Voy Alguien me está Snipeando Oh Carajo Please Ya casi llego A mi meta De 10 subs Ah ¿En serio? Ah Yo soy parte De esos Yo te iba a decir Yo me falta Suscribirme Amigo No Ya soy Parte De esos 10 Me alegra mucho Dance Me alegra muchísimo Bro Ya que Ocardia Por favor Un comando De De Promo Para mi Wendals Que creo que no somos Muchos ¿Verdad? Me quedan dos Pues si ya le había dado Un tremendísimo Sliperazo Ahora si Ya se murió Y hay que Pero aún Tenemos hostiles Que matar De De Que De Quileo Chau. La UNSC. ¿Viste esa arma modificada que llevaba el objetivo? Bastante ingeniosa incluso para los esperados. Así que la copiamos. Envíe los diseños actualizados a nuestras BOA. Nos dará una ventaja. Te sugeriría que enviaras una tarjeta de agradecimiento por la mejora. Pero mataste al destinatario, así que podemos omitir esa parte. Ya estamos. ¿Qué dice? ¿Cómo vas con la campaña? Ya, la cosa es que hay que ir explorando cada parte. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Porque sí, tiene bastantes cositas. Lo bueno que esta arma ya la voy a poder tener en la base. Tíber se me recarga también. ¿Qué es? Genético. Este, ahorita estoy tratando de eliminar a algunos que otros jefes. Bueno, subjefes. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Más que nada ir farmeando. Porque necesito también ir mejorando algunas habilidades. Y sinceramente, la verdad, sí ayuda mucho el ir bien preparado. De Cardia V. Dice, el Prime me la pela XD. Esperemos la animación. No, ¿verdad? Ahorita yo creo que ya te anda saliendo. Bueno, muchas gracias, Cardia V. Te lo agradezco mucho, mi buen amigo. Muchas gracias. Este, ahora de dónde voy. Voy a eliminar este. Quisiera ir acá, pero quiero ir un poco preparado. Vamos a ese viaje rápido. De Cardia KV. Gracias por unirte a la Kaiser Konda Army. Elite usa los comandos Recompensas KV y Comando Sub. No me salió la alerta. Qué raro. Ahí está. Don Carrera, recibimos una señal de auxilio. Vamos por ellos y me los llevo al... A la base. Amiga. De Cardia KV. Créanme que los Marineses son súper útiles aquí. Pésimo servicio y mi alerta. Y mi alerta. Eh, ya sabes, si no te sale para presumir... Es complicado. Es que el teléfono siempre como que se buguea. Están, están en la compu... Ay, sí, ya no sé. Y yo entiendo a Twitch a veces. De Cardia KV. Dice. Es más, si mi pinche emblema. De Cardia KV. Dice. Olvídalo, ya salió. Sí, ya salió la alerta. Digo, la... El emblema ya está. Ya lo acabo de ver. Ya escucho algo. Y ya salió la alerta. Acá estaba escuchando yo algo. Y es de las cajitas. Esas no las quiero dejar ir. Ah, ya también cambié la alerta de... ¿Hay nueva alerta? ¿Cardia? De la de... De la de hosteo. Esa sí la cambié. Bueno, la nueva. De KKV. Está hosteando este bello canal. Cero panas. ¿No sabes cuánto he sacrificado? Está chido, está chido. Esa es una expresión de que como... De que costó mucho el hosteo. Ah. Si no había visto la transición de día a noche. La verdad. De Kardia KV. Dice. Y por qué, Pishy, tenemos que hablar por el chat y no estás en llamadas y no hablas con nadie más. Ah, porque esto va para YouTube. Y no hay que hablar por el chat. Un... No tija lo... Salvaje ha aparecido. De Kardia KV. Dice... Youtube nos la pela Aparte Ah, yo creo que esa era la caja que andabamos buscando ya hace rato Naidra Mala bestia 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 Adios Uy, sniper Hay doble sniper Unta el otro Ahí está uno menos Ahí está uno menos Ay, me emocioné mucho Venía una cuenta abandonada de My Hero por 250 pesos ¿Cuánto crees que valga mi cuenta abandonada? No No Lo que pasa es que No puedo ayudar a un perrito y falleció No, bro Es en serio, Kake No manches No manches, Kake Ah, la neta, que feo Lo siento mucho Un이� frost D Persona Si Tampoco Mala bestia Mala bestia No vamos a ver Tampoco Pau Claro Perdón. No, la neta. Pero bueno, lo siento mucho. No se lo necesito. ¿Qué rayos? Recuerda no hacer el speak ahorita que estoy en la puerta. Haciendo este modo, ¿en serio? Miren, espero lo mismo, cortina Está no pasa nada Sí, caca, que en serio Pero mira, pocas personas como tú, amigo Pocas personas como tú Ya que eso está resuelto, revisemos esa excavación A menos que tengas otros planes Sí, tengo que ir por este maestro espadachín No tengo muchas armas No tengo Tengo pocas balas de BR De ver algo Se ve con cara de haber algo Mira, qué buena pista tengo Qué bonito El sniper ya no tiene balas Este tiene poquitas No creo que espartan Híjole Híjole Creo que me conviene más tener balas de sniper No bajen Mientras no se caigan Igual que yo Vámonos muchachos, síganme Bueno que sí me siguen, ahorita me van a ayudar acá Con el maestro espadachín Me está encantando este juego, amigos Toda la tarde tuve ganas de llegar a jugar En serio Para que Pareciera que no me siguen, pero sí me van a seguir ahorita Follow to the leader, leader Follow to the leader Déjame ver que no me faltan en Nanatsu ahorita por hacer Creo que no me voy a hacer las diarias Y mañana ya me dedico un poquito más al heal boss Es impresionante Sí, ¿verdad? Espero mis marines Son mis marines Ya me abandonado De Cardiaca V Dice Bueno, yo no más pasaba a saludar y a resuscribirme Puto Prime Nos vemos Caiza Suerte muchacho Besos en el siempre sucio Ay Ay Este, dale reiniciar Bueno, ahora sí reactiva la aplicación Y ahora sí te va a salir la Resu No sé si aventurarme a matarlos desde allí Bueno, me siguieron los Son tan méndigos marines ¿A dónde fueron a rodear? Desgraciados Desgraciados Lo malo es que este sí se hace invisible Malo Hasta aquí me snipeo al sniper No hay problema No, no veo más Veo bronze Puedo disparar a este directamente Sin problemas Podría disparar a estos de acá Bien Ya hago una muerte consecutiva Vale Muerto Claro que ya se me fue de cardíaca v dice no hay animación xd no vemos caiza en serio perdóname por escuchar unos pasos porque son de la música de cardíaca v dice pero no pasa nada y nos vemos muchachones cuídense y buenas noches de cardíaca v dice suerte en el stream waypton este no era el maestro espagachín y Entonces no más me quedo con Koti y con quien más estoy aquí, con Danz. Listo. Me tengo de cuidar del méndigo espadachín. Ayer me convié de los espadachines, dije, va a ser fácil. ¿Cuál fácil? No, 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 no. Oye. No puede ser. ¿Es en serio? No puede ser. Ah. No lo veo, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Me quedé sin malas? D.K.K.V. Dice, ¿está buena la IA? D.K.K.V. Dice, ¿está buena la IA? Muy veloz este compadre, ¿eh? D.K.K.V. Dice, ¿oséanos son tan inútiles como en Halo 2? No, ¿eh? Ahí está. Tento recargar. Ah, la bestia, no vi su granada, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde me voy? Que sí se ocultan, a pesar de que no... No tengo cráneos así tan rudos activados. De hecho, no tengo ningún cráneo activado. Atención, refuerzos. ¿Cómo que refuerzos, hija? D.K.K.V. Dice, pues chapó para el juego. D.K.K.V. Dice, pues... Se mueve muy rápido este compadre. Dice, pues chapó para el juego donde se evacuó... ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedé sin balas. ¿En serio? Nada de balas, amigos. Lo entenderemos. ¿Era tan fácil? Ahí está. Esta bala sí es muy rápida, ¿eh? No sé por qué se movía tan rápido, ¿eh? No sé por qué se movía tan rápido. No sé por qué se movía tan rápido. Nunca más lamentaremos una pérdida tan rápida. Nuestro lugar es aquí. Nuestro momento es ahora. ¿Qué es esto? Vale. No sé por qué se movía tan rápido. No sé por qué se movía tan rápido. práctico vamos a ver así la camina ganó un tecno Ok. Bueno, que ya no tengo para seleccionar BR, ¿verdad? Bueno, vamos a seleccionar BR. ¿Qué es BR, hijo? No. ¿Qué es BR, hijo? No. Ok, mangler. Voy para acá. Uno de los miembros más experimentados de los desterrados formó parte del ataque Covenant a Jericho 7, que diezmó varias ciudades humanas con una fuerza inquebrantable. Esto puede aportar un Seeker modificado. Este expediente está disponible en la pararevisión de base de datos. Para mejorar... Quiero mejorar el gancho. Este rollo se... Este es donde se mantiene. Lagar. Ah, ok. Este me gusta. Este me hace cuerpo a cuerpo el... El... Ahora sí que los ataques. Llamada de auxilio humana interceptada. Los contactos de encuentro se están transmitiendo ahora. Pero otro... De datos... Acuación. Muy bien, Taurus. Estamos en el anillo. Por suerte. Esas armas antiaéreas están destrozando nuestras naves. Se me olvidó publicar, güey. Si no las desconectamos, nada de la Infinity llegará a la superficie. Linka y Zero cubran el flanco. Vete. Vigila detrás de nosotros y yo estaré al frente. Espartame Griffin. A la bestia. Ok, vamos por el otro Pana. Por acá. El cancho me encanta para la movilidad, eh. De aquí. De aquí. Con Spana me muevo mucho más rápido. Por acá, si ahora no tengo Sniper ni VR. Estamos cerca de Ignobus, el devorador. Lo llaman así porque... Bueno, es un bruto. Ya te lo imaginarás. La palabra peligroso no se acerca de escribirlo. Cuida tu espalda. Ay, el Sniper no lo vi. Lo vi muy tarde, más bien. Sniper, mega, mega, ultra, F. F máxima. De KKKV. Dice... La espada sigue funcionando igual o le hicieron cambios. Le hicieron cambios a la espada. O sea, a esta espada le hicieron cambios. A ver si no hay una arma diferente por acá. F. Hacı pensando que ya caí. No. No. Estoy pensando que ya caí. No. D.K.K.V dice vete a lo Rambo D.K.K.V dice vete a lo Rambo D.K.V 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 dice vete a lo Rambo El Sniper es el de acá el que me preocupa, entonces voy a ir trasero. Acá está. Muerto ese. Voy a aprovechar el Sniper para los otros. Ok, ahí está el Gnoctus. Y si te asomas tantito, gracias por asomarte tantito. Te quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vientos. Baja de VIP confirmada. Solo hay que rescatar a la tripulación y habremos terminado. No, 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 no. ¡Apágalo, Otto! ¡Ay, sí se murió! Y si su dossier tiene razón, eso es algo muy muy bueno. Siento asco solo de pensarlo. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Está chula el arma, eh. Para llegar a atacar de lejos. Muy 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 bien. Ahí está la oficial. ¡Ah! La chida Eli, está hosteando este bello canal cero panas. Gracias Kidan por el host. Vámonos para... Acá. Vamos a teletransportarnos, todos cracks. Sugar no ha venido a querer pelear contra el Dany, ¿verdad? El de Shin. Shin, el Sugar. Vamos a agarrar. Es para la otra misión, ¿eh? Vamos a sacar primero. Reducto de ruptura. Es algo... Es una misión como que medio secundaria. Ah, no. Es para recuperación de... Es un aspecto. A tu espalda. No, no. Detecte la casa del Hueso. Hay que tener un 28 y el 94 para transporte. La fortaleza que detectamos en la VOA está ahí adelante, jefe. El reducto del quebrado. Estoy detectando múltiples firmas de la UNSC. Ones, ese es. Ay, creí que lo iba a cachar como el otro que caché. No, no ha venido. Ah, sí, ¿verdad? Esperaba que ya se aventaran acá en su duelo. Mortal. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no DKKV, dice, muerte al covenant. ¿El Spartan es usted? Bueno, para mí era mejor. El jefe va al frente. Voy de artillero. En marcha. DKKV, dice, para mí sí mientras veas a los Brutes vivir. En marcha. A ver si no muero. Esto es muy como que recomendable, ¿verdad? Sí, no creo llegar. Esto como está pensado, ¿por qué no hay una zona de moverse rápido? A ver. Le voy de aquí. Le está disparando a un aliado. Sí se pudo, pero... A ver, no se pudo. ¿Verdad? Al final. No se pudo, solo se pudo. Lo que se pudo, solo se pudo. ¿Saben qué muchachones? Yo sé que ustedes reaparecen de un otro lado más adelante. Me quedaré aquí por si las dudas aparecen. Si las dudas vienen para acá. Yo quería ir con alguien, ¿verdad? Yo sé que ellas reaparecerán en las bases. ¡El humano! ¡Holi! Dekake KV. Dice, muerte al didacta. Muerto al didacto. No solo el canillo nos pertenece, ahora nuestros compañeros científicos están aprendiendo todo tipo de cosas geniales allá en el Risco Anexo. Tenemos el arma más grande y peligrosa del universo. Y pronto, podríamos aprender a disparar esta condenada cosa. ¡No, mi hijo! Ahora sí. Finalizamos todo lo que puedo hacer. Dekake KV. Dice, el Master Chief se quedó sin WIFU. Como no, traemos otra. Mejorada. Ya no se vuelve crazy. ¿Qué rayos con eso? Una bestia. Se está andando con Toño. De Kake KV. Dice, conmigo no va eso de un clavo saca otro clavo. Vamos. ¡Vámonos! 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 Atención. ¡Refuerzos! Había visto soldados caer, pero nunca un jefe maestro. A la bestia. Vamos a buscar si no hay cositas por acá. No sabía ni cómo decirle, no me sé su nombre, ahí no dice soldado Francisco, soldado Paco Memo. Espero, espero, espero. Yo no sé, ¿por qué me dicen de Espartano? Me gusta verte soldadita. No hay más cositas. Ya somos 202 mancos. Ah, caray, ya. No hay más cositas. No hay más cositas. No hay más cositas. No hay más cositas. ¿Quién sabe qué es eso? No hay más cositas. No hay más cositas. yo creo que se volvió esa nave de kkkv dice tú no preguntes y dispara vamos a nada de los mil y no hay nada más que bonito ir viendo a la UNSC revitalizándose 9 de guerra ah aquí hay un cráneo a ver si 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 hay un cráneo vamos a viaje rápido aquí y ahorita vengo voy al bañito que ya me anda desde hace rato ahorita vengo un cráneo eso y lo que significa Gracias. 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 Entonces... Clevar y mira. ¿ olduğunaокой distintas? ¿Mir? ¿Cance?, no? Oiga, ¡oiga, kepe! ¿Qué pasó amigo? pero nada porque esto no me cuesta nada es gratis de kv dice patea lo de kkv dice por qué pues por qué no de kkv dice así aprenden que la vida no es fácil porque si ya las bases ya se ven más llenas y ahí voy prepárense para el impacto tocaremos tierra en el anillo en cinco segundos era palmer silencio marín estamos bien golpes y moretones nada más te copio en cuanto abramos las cotillas saldremos en pares el anillo está repleto de desterrados prepárense para lo que sea está bien marín que para todos los problemas que dispone que estas cosas causan nunca pensé que la superficie de la mía se vería tan hermosa en cuanto abramos ya está bien pueden ¿Qué pasa? 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 Vamos primero por la base Y ya de ahí ya La diferencia es que yo me veo cool y tú si te ves estúpido ¿No? Un X Josuan salvaje ha aparecido Dkkv dice la tuya por si acaso Andale No sabemos si nos están intentando ¿Cómo estás Josuan? ¿Ya estás jugando en la campaña igual o nada más juegas el multijugador bro? ¿No? D.K.K.V. Dice... ¿Qué clase de persona sin corazón no juega la campaña del sabroso Master Chief? Dice... 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 Yo te aviso, mijo Imagínate que tengamos que ir también a esa nave Cositas así No he avanzado nada en la historia Porque esto es historia, esto amarillo es historia 26 audios hay No tengo 6 Bueno, desbloqueado porque no he podido acceder ahí Aquí hay varios marines para ir a salvar Tengo uno acá atrás Vamos por el escuadrón Arpón ¿Para qué piensa que se harán esas balizas? No, 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 no No, 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 no Gracias. Ah, pues déjame decirte que ya no te podrás aburrir más. Señal de auxilio de la UNSC sin respuesta en las comunicaciones. Deberíamos revisar. D.K.K.V. Dice, Lieroy Jenkins SS. D.K.K.V. Dice, te odio bot. Dice, Lieroy Jenkins SS. Dice, Lieroy Jenkins SS. Ah, me ha encantado bien. Atención, refuerzos. Los de torretas son canifos, eh. Dekake KV. Dice, march la escopeta. Dice, march la escopeta. Dice, march la escopeta. March la escopeta. March la escopeta. Esta cosa es antigua, mucho, y está llena de información. Bueno, si aún se le puede llamar así. La mayoría está encriptada de maneras que no comprendo, pero descifré una pequeña parte. Hay más allá afuera. Puedo sentir que se comunican. No hay nada de audios ni nada de eso. No hay nada de audios. No hay nada. Bueno, ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos dejaron cerca de la artillería de los desterrados Nos estamos eliminando Vamos, sigan al jefe Salgamos jefe, estoy lista De acuerdo A tu espalda Vamos, sigan al jefe Vamos, sigan al jefe Amén 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 no es un núcleo espartano que estoy escuchando es un núcleo espartano que estoy escuchando de kkkv dice yo escucho a un brut que dice pégame pégame y no dejes de pegarme ¿sabes qué dice? sigue pegando escucho la... el este... espartano pero... es la excavación 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 Gracias. 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 otra zona. Vale, vamos a regresar a la base. Y lo vamos a dejar hasta aquí, mis queridos amigos. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Ya es tardesinho y hay que vivir. Vamos a dar las 2 de la mañana, bros. Y ahora sí, ya me está pegando al sueñito ahorita ahora sí. Vamos a hacerle raid, vamos a buscar a un pana que esté jugando igual Halo. Estar en la misma sintonía. Quieren nada más lleguen, saluden, o digan hola y adiós. Pues bueno, hay que ir viendo. Voy a ver a alguien que no esté como que para que no nos spoilemos. No me spoile tanto. Bueno, al menos regáleme balas, por favor. Este dice que está en Halo Infinite, ya está jugando Apex. Eso no se hace. Dios Ibarra. Dios Ibarra. No manches, tienen los mismos... No manches, yo creo que es su primer directo de este pana. Vamos a hacerle raid a este. Sele raid a este. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se pasaron de aquí, muchas gracias a Cardia que se hizo el SUV el día de hoy. Muchas gracias a Kake por estar. Igual un buen ratote. Este... Pues espero que se haya pasado. Quiere si él quiere. Así es, así es, así es. Acá hay como... Pues bueno, este, muchas gracias a Josu por haberse pasado también. Camila, también te la agradezco mucho. Nada más. Bueno chicos, espero que se haya pasado muy bien y nos vemos a la próxima. Sale. Noticias de ladi. Muchas gracias.